Profesionales de los medios de difusión masiva en la provincia de Granma celebraron su día en el contexto del 130 aniversario de fundado el periódico Patria por el héroe nacional de Cuba, José Martí. La distinguida ocasión es siempre oportunidad para agasajar a los más destacados y constituye punto de partida para la constante búsqueda de la eficacia informativa. Con esta especial motivación recibieron la distinción aniversario 55 de la Unión de Periodistas de Cuba, Marisela Presa Zaguez, líder de opinión y maestra radialista de la emisora CMKX Radio Bayano, y Olga Lidia Moreno Aliaga, quien ha estado vinculada al accionar económico de la prensa por más de 20 años. Significa compromiso, significa resultado de trabajos de año, significa haber dado para el periodismo un esfuerzo y para la organización de la Unión de Periodistas de Cuba, un gran amor y un gran empeño. Me resulta altamente gratificante y bueno, a la UP he dado muchos años de mi labor y voy a seguirlos haciendo. Los premios provinciales por la obra del año Bartolomé Martí Pons lo recibieron el fotorreporter Luis Carlos Palacio Leiva en prensa gráfica, en prensa digital Orlando Fonbellida Claro y en prensa escrita Osviel Castro Medel, corresponsal del diario Juventud Rebelde. En el marco de los festejos por el Día de la Prensa, recibió el premio Rubén Castillo Ramos por la obra de la vida, el más alto reconocimiento que reciben los profesionales de la prensa en Cuba. Le fue entregado al periodista Manuel Lauredo Román, con una trayectoria impregnada de reconocimientos, premios, medallas y distinciones que avalan su exitosa vida laboral. Esto no es más que un compromiso para continuar firme al lado del partido de la revolución y junto a mis colegas de los diferentes medios que también me han conducido y precisamente han propiciado que yo haya llegado a este momento hasta aquí. Porque sin ellos, sin su señalamiento, sus críticas, su sugerencia, no hubiera podido ser lo que soy hoy. Las principales autoridades del partido y gobierno reconocieron de manera muy especial a la Unión de Periodistas de Granma por la certeza en la conducción del gremio. Transmitirle a todos la absoluta seguridad que tenemos que en tiempos tan complejos como estos, la revolución seguirá contando con ustedes. La revolución seguirá viendo en la prensa cubana el sentir de nuestro pueblo y también el compromiso con el pueblo, que es con ella misma. Transmitirles en esa confianza que le tiene la revolución, el partido y el pueblo a todos ustedes la absoluta seguridad en la victoria. El 2021 fue un año marcado por grandes desafíos en el orden económico, político y social donde los trabajadores de los medios de difusión masiva en la provincia de Granma cultivaron múltiples resultados. Darielis Calzada y Elena Lienz, en directo.